Quisiera estar siempre a tu lado, huir de todo mal De tu cuerpo esclavo, y creo que te he demostrado que Estoy enamorado, te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensando que nunca voy a soltarte Estoy enamorado, te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensando que nunca voy a soltarte Te cuento Quería progreso a la calle, le dio un receso Y no tenía paso como un corazón preso Ella me libró de todo, me contó solo un beso Ha sido un proceso, pero el amor llegó de regreso Yo sigo a su lado, su amor es sagrado Está muy claro que el amor es significado Ella tiene arreglado, conmigo abatallado Y como no soy nada, nos hemos ayudado Estoy enamorado, te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensando que nunca voy a soltarte Estoy enamorado, te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensando que nunca voy a soltarte Ella tiene arreglado, te lo quiero confesar